Y esta le cae con manillo al dedo, mi gente ¡Se fue! ¡Pero la gata conmigo! Hoy te siento tan extraña No sé qué pasa contigo Tú me dices que me amas ¡Pero qué! Unas veces Suavecita ahí Desahógate, baby No te entiendo, amor mío ¿Qué pasó? No te entiendo todavía Ay, ¿qué es lo que pasa contigo, amor? Quiero que tú me lo digas Si no eres feliz conmigo Yo me busco una inclemencia enseguida No me oculte, corazón ¿Qué pasa que en tu interior? No me pongas a pensar Cosas que no son verdad Por tu orgullo, por tu orgullo, por temor No me oculten el amor Te lo pido por favor ¿Cómo no hay? ¿Cómo no hay? Si es que quieres terminar No me hagas más llorar No me hagas más sufrir Solo quiero la verdad Por favor, dímelo ya Como dice Ay, Dios mío Y que no son aventuras De Dani, Dani Si es que quieres terminar Por favor, dímelo ya No me hagas más llorar No me hagas más sufrir Solo quiero la verdad Por favor, dímelo ya Ay Solo yo te quiero a ti Porque nadie sabe lo que tiene Hasta que se lo vea a otro Oye, beba Saluda a más Richard No me ocultes, corazón Dímelo ya No me hagas más sufrir Ay, no me hagas más sufrir No me ocultes nada Ay, 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 amor Te lo pido por favor Ay, 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 ay Solo quiero la verdad Sólo yo te quiero a ti Si es que quieres terminar Por favor, dímelo ya No me hagas más llorar, no No me hagas más sufrir Solo quiero la verdad Por favor, dímelo ya Clemencia yo, clemencia yo Te quiero a ti De Dani, Dani Muchas gracias 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 Gracias